Bienvenidos a Línea Directa. Yo soy Claudia Morcelo Pelegrino. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el futuro de nuestros hijos, el formulario federal FAFSA. Es un documento esencial que abre la puerta a becas y ayudas financieras para que los estudiantes puedan ir a la universidad y tener un futuro mejor. Sabemos que para muchas madres y padres de familia, el proceso de completar FAFSA es nuevo, pero no se preocupen, estamos aquí para explicarles qué es el formulario, por qué es tan importante y cómo FAFSA puede ser la clave para que sus hijos alcancen sus sueños académicos y profesionales. Para hablar acerca de FAFSA, hoy nos acompaña Leslie Rodríguez, Subdirectora de Atletismo y Cumplimiento de la Oficina de Ayuda Financiera en la Universidad de George Mason. Bienvenida a Línea Directa. Leslie, cada año estudiantes a través del país que sueñan con una educación universitaria pierden cientos de millones de dólares en ayuda financiera porque no completan este formulario FAFSA. Como hay muchas madres y padres de familia que al igual quizás desconocen qué es este formulario. Quiero que por favor nos expliques qué es el FAFSA y por qué es tan importante para la educación de nuestros hijos. Gracias Claudia. Sí, el FAFSA es una aplicación federal que es gratis para los estudiantes y padres y en ADD para que piden asistencia del gobierno federal, pero también estatal y de la universidad cuando apliquen a las escuelas. Entonces es muy importante que llenen esto porque sin esta aplicación las universidades no le pueden dar ofertas a los estudiantes para sus becas, sus préstamos y también otros premios de trabajo de federal que pueden asistirlos a pagar los costos en la universidad por el año. Ok, entonces es un formulario general en el cual pueden adquirir préstamos, ayuda financiera, becas, etcétera. Sí, eso es la aplicación que es más importante si uno piensa asistir a la universidad y pensando cómo van a pagar los costos. Sin esa aplicación no es posible que las universidades puedan darle ayuda económica a los estudiantes. Entonces es un requisito para poder obtener esta ayuda. Por muchos estudiantes, sí. Ok. Ahora, Leslie, sabemos que el formulario FAFSA se completa en línea en el sitio studenta.gov, pero antes de ir a la página queremos que nuestros padres y madres de familia que nos están viendo tengan los documentos necesarios a la mano para que estén preparados y poder llenar este formulario. ¿Qué es lo que necesitan? Entonces, los documentos más importantes que van a necesitar para llenar el FAFSA serán los impuestos de los años hace dos años. El FAFSA le va a pedir tus impuestos no de este año, pero el año atrasado. Entonces, si ya tienes eso o necesitas pedir los del contador, es importante ya antes de empezar el proceso del FAFSA de asegurarse que tienes todo completo para llenar la información financiera. También es importante que ya hagas la creación de un correo electrónico separado del estudiante. Cada estudiante y el padre van a necesitar su propio correo electrónico porque el FAFSA va a necesitar que alguien mande una invitación al otro y eso se hace por correo electrónico. Entonces, haciendo eso anterior le cuesta tiempo. Y vamos a hablar de eso un poquito más en detalle más adelante porque queremos ir por etapas para que las personas que son nuevas en este proceso entiendan todo como fluye el llenar este formulario. Ahora, sabemos que el número social no es un requisito. La persona puede aplicar sin el número social, ¿correcto? Si me puedes dar una pequeña explicación para que los padres y madres que nos están viendo entiendan. Sí, los padres pueden aplicar sin tener número social. Eso es posible porque no es un requisito para tener número social para ayudar a su estudiante a completar la aplicación. Ok, perfecto. Gracias por esa aclaración. Ahora, antes de comenzar el proceso de completar el FAFSA, también necesitamos saber quiénes son elegibles, ¿no? Entonces, hablamos del tema del seguro social, que es importante. Quiero que nos expliques tal vez un poquito más de detalles. Los padres no necesitan tener un socio social, pero el estudiante sí. Entonces, los padres no tienen que tener número social, no tienen que tener residencia para aplicar con el FAFSA o con sus estudiantes. Los estudiantes sí necesitan tener elegibilidad para completar el FAFSA y pueden tener su ciudadanía, también residencia permita o también otros estatus migratorios. Ok, perfecto. Y ahora vamos a hablar un poquito de los jóvenes sin estatus migratorios, ya que lo has mencionado. Ellos tal vez no califican para el beneficio. Lo que muchas familias y estudiantes que no saben es que las jurisdicciones locales en DC, Maryland y Virginia, todas tienen programas especiales que ofrecen ayuda similar al FAFSA. En Virginia, este programa se llama BASA. ¿Qué nos puedes contar acerca de BASA y cómo este formulario estatal le ayuda a nuestros estudiantes? Entonces, el BASA se significa el Virginia Alternative State Application y eso es para los estudiantes, como dijiste, que no califican para el FAFSA. Pero el BASA ayuda a las universidades a darle a los estudiantes ayuda financiera estatal o de la universidad propia por tener esta aplicación. Entonces, si uno no puede aplicar por el FAFSA, es muy importante ver si uno puede calificar por otros de esos programas especiales que tienen los estados, como en Virginia, el BASA. Y eso, si estás residente del estado de Virginia, si fuiste a la escuela secundaria del estado de Virginia, uno puede calificar por eso y sin tener estatus migratorios de los Estados Unidos. Entonces, como digo, esa es otra forma de aplicación para las escuelas, darle a los estudiantes ayuda financiera. Ok, entonces, para aclarar, el FAFSA es para estudiantes que son elegibles, que tienen un estatus migratorio, como las categorías que mencionaste, y el BASA es para estudiantes que no tienen un estatus migratorio. Así es que hay opción para ellos también. Sí, hay opción para ellos también. Y es muy importante saber cuál es su opción, porque no completas los dos, solo uno que es elegible. Ok, gracias. Bueno, hablamos de eso. Mencionaste anteriormente la importancia de crear correos electrónicos separados para el padre y la madre, porque necesitas tener ese acceso para poder enviar una invitación al estudiante. Explícanos acerca de ese proceso. Entonces, lo que el padre o el estudiante puede iniciar la aplicación de FAFSA. Claro, porque todo es electrónico. Sí, todo va a ser electrónico con las comunicaciones. Eso no van a mandar nada por correo en la casa. Entonces, es muy importante estar pendiente de los emails que uno le llegan del FAFSA. Entonces, ese es otro requisito antes de empezar a llenar el formulario, tener esos emails separados y ya establecidos, porque todo procede electrónicamente. Entonces, es muy importante. Ahora tenemos nuestro email listo. ¿Qué debemos saber acerca de cómo crear nuestra cuenta en el sitio web studentaid.gov y obtener el FAFSA ID? Entonces, si uno ya tiene su email creado, que ya está separado con el estudiante y el padre, cuando uno va al sitio studentaid.gov, vas a tener que poner su nombre, sus apellidos. Si tienes dos apellidos, es importante ponerlos dos. También su fecha de nacimiento, su número social. Si tienes, si no tienes, está bien. Es una opción. También su dirección, cómo esté listo en su identificación, como en su licencia. Sí, licencia. Porque eso es cómo van a verificar su información cuando uno crea la cuenta. Y a veces toma tres días para verificar su información, que los detalles que has puesto ahí. Y también, como dijimos, tener su propio correo electrónico para que cuando ya la cuenta esté creada, te manden un email para decir que ya está listo para usar. Ok, perfecto. Y un dato muy importante es que dijiste que se aseguren de usar su identificación para llenar los datos, el no cometer errores, porque eso también puede atrasar el proceso. Entonces, una vez que emiten el nombre, el apellido, hacer una verificación para asegurar que no hay errores, ¿correcto? Sí, porque a veces nosotros tenemos dos apellidos, pero en unas formas solo usamos uno. Pero si tu identificación tiene su nombre propio legalmente, eso es cómo vas a poner la información en el FAFSA para crear su cuenta. También cosas de las direcciones, cómo está escrito, es cómo lo pones en el FAFSA. Exactamente, como está escrito. Entonces, uno entra a studentaid.gov y ahí comienza el proceso con los pasos que acabas de compartir, poner la información del ID, información personal, y eso va a generar un FAFSA ID. Sí. Uno para el padre y otro para la madre. Sí, correcto. Perfecto. Ahora, Leslie, hablemos acerca de cuándo es que debemos llenar el FAFSA. Normalmente, el proceso se abre el primero de octubre, por lo general, para los estudiantes que están en su último año de high school. Ahora, quiero saber, este año ha sido un poco diferente, ¿no? Sabemos que este año el proceso todavía está abierto para jóvenes que quieren ir a la universidad este otoño. ¿Qué deben saber los padres de familia para asegurarse que sus hijos no pierdan la oportunidad de obtener esta ayuda financiera? Es importante sí saber que el proceso todavía está abierto. Si usted no ha llenado el FAFSA, todavía es posible llenarlo para que este otoño o la primavera que viene le den ayuda financiera. Entonces, no se ha perdido todavía el chance de tener la ayuda financiera de las escuelas porque todavía puedes llenar la aplicación, de sumitirlo y las escuelas lo pueden recibir para darle la oferta. Entonces, si todavía no lo ha hecho, toma el tiempo para ahora porque todavía tienes chance. Ok, así es que padres y madres que nos están viendo todavía tienes oportunidad de llenar el FAFSA para obtener la ayuda financiera que necesitan para sus hijos. Y también puedes llenar el FAFSA. Si también no has hecho el FAFSA y eso es la aplicación que puedes aplicar, también lo puedes hacer todo. El FAFSA también está abierto. Excelente información. Ahora, Leslie, de acuerdo a tu experiencia, tú que haces esto todos los días, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los padres en el proceso cuando están comenzando a llenar este formulario FAFSA? Pues, lo que yo en mi experiencia veo es que a veces los padres ponen información que no están preguntando. El formulario es muy específicamente, está preguntando por información de sus ingresos y los impuestos. Y si uno pone otra información que no te han pedido, puede ser que hay un error en el formulario o puede ser que la información que la escuela recibe no es correcta por la necesidad que usted tiene. Entonces, es muy importante que cuando leas el formulario que sí está disponible en español, en el sitio web de studentaid.gov, que leas la pregunta. Y si llegas a una parte que no entiendes o la pregunta está muy complicada, que haga una pausa y busque los recursos en el sitio que también hay en español para explicarle la pregunta específicamente que tienes una pregunta sobre ella. O también puedes ir a las escuelas que tienen oficinas financieras o de ayuda económica para preguntarle específicamente de esa parte. Y el FAFSA lo puedes hacer en secciones. Entonces, si quieres guardar la sección que ya hiciste, que no hay problema, está bien. Y puedes seguir ya cuando tienes más confianza en la pregunta para darle respuesta. Ok. Esos son datos muy importantes, ¿no? Que hay los recursos en las escuelas que los pueden asistir en cómo llenar este formulario apropiadamente. Hablaste también que el formulario está accesible en español, que es importante, porque a veces los términos son un poco complejos para las familias poder entender y emitir la información adecuada. Entonces, muchas gracias por esa información. Y también quisiera preguntarte, trabajando en comunidad, hemos escuchado que hay personas o entidades que cobran por llenar este formulario a padres. En muchos ellos, lamentablemente, de muy escasos recursos. ¿Esto es algo permitible? ¿Se puede cobrar por llenar este formulario? No, no se debe cobrar nunca. Si alguien te está cobrando, eso es a veces ilegal también. Este es un formulario gratis. Y los recursos que vienen con este formulario también son gratis. Y si su estudiante ya tiene en mente la escuela que quiere asistir, también tenemos las oficinas con consejeros de admisiones, también consejeros de ayuda financiera, que también el servicio es gratis para usted. Entonces, es muy importante que primero busque los recursos que son gratis disponibles en los sitios web del gobierno, del estatal o gobierno federal, porque ahí te van a guiar cómo uno tiene que hacer las aplicaciones. Y también tienen preguntas, artículos sobre qué pasa si tienes un error, cosas así, ejemplos de cómo llenarlo. Pero nunca debe de alguien cobrarte por esta ayuda. También, Claudia, lo que yo he visto en mi experiencia es que los estudiantes y los padres no se comunican en una manera en que ayuda al estudiante para tener éxito en este formulario. Entonces, es muy importante que los estudiantes, que cuál correo electrónico le manden las escuelas o le manden el FASFA, que ellos comunicarse con sus padres para ver si hay algo que falta de parte del padre. A los padres a veces sí le mandan también email, pero la comunicación mayoría va a ser al estudiante propio, porque ellos son los unos que van a ingresarse en las universidades. Claro, y como tú lo mencionabas, es muy importante hacer esto en conjunto, en coordinación con los padres y el estudiante para que este proceso fluya como tiene que fluir. Así es que eso es muy importante. La comunicación, padres y madres, ya saben, estén atentas y atentos a lo que se necesita para completar este formulario. Sí, es un esfuerzo que toda la familia tiene que hacer, los padres y también los estudiantes juntos para que todo se complete en un tiempo, para que las escuelas reciban la información y que pueden darle las ofertas. Gracias, Leslie. No se vayan. En un minuto regresamos en línea directa con más información importante sobre cómo completar el formulario FAFSA y asegurar el futuro educativo de sus hijos. Quédense con nosotros. La universidad transforma el futuro de toda la familia. Y hoy, tus hijos están más cerca que nunca gracias a FAFSA, el formulario federal de becas y ayuda financiera para estudiantes. Para completarlo, solo necesitas información como pruebas de ingresos e impuestos pagados. Llenar FAFSA es gratis y los padres no necesitan número de seguro social. La aplicación está abierta hoy mismo en studenta.gov para estudiantes que quieren ir a la universidad este otoño. FAFSA, la clave para un futuro mejor. Uno de los sueños más importantes que tenemos como madres y padres inmigrantes es que nuestros hijos puedan ir a la universidad y que disfruten de las oportunidades que nosotros no tuvimos en nuestros países de origen. Hoy, en Línea Directa, estamos hablando acerca de FAFSA, el formulario federal que conecta a nuestros hijos con las becas y la ayuda financiera que les podría abrir las puertas a una educación universitaria. Seguimos nuestra conversación con Leslie Rodríguez, Subdirectora de Atletismo y Cumplimiento de la Oficina de Ayuda Financiera en la Universidad de George Mason. Leslie, retomando nuestro tema, como madres y padres de familia, ya hemos creado nuestra cuenta en el sitio web studentaid.gov que tú nos detallaste. ¿Qué debemos hacer paso a paso para llenar este formulario? Entonces, cuando ya los padres tienen su propia cuenta en el sitio web de studentaid.gov, primero van a entrar sus detalles personales. Entonces, es importante otra vez revisar que su información esté correcta. Si uno tiene otra dirección de cuando creó la cuenta y se ha movido, es importante que uno ponga la información que es de corriente. ¿Ok? Entonces, revista su información. A veces uno nunca sabe. Hay un error. Después de eso, vas a entrar la información de su estudiante. Entonces, vas a ver, ¿ok? ¿Cuál es el estudiante? Sus detalles de ellos. Después, es la parte que llena más tiempo, que es del asunto financiero. Entonces, ya como tenemos los documentos listos, en casos que tienes el número social, es posible que la información se transmite automáticamente al formulario. En ocasiones no tienes que emitir toda esta información porque una vez que lo ingresas, te conecta directamente con la página del IRS. Entonces, el IRS le transmite la información al FAFSA y ya no necesitas ponerlo, pero en otras ocasiones tienes que ponerlo manualmente, ¿correcto? Sí, el sistema te va a decir si puede ya transmitir o si usted lo tiene que hacer manualmente. Eso depende de la situación que uno tiene con su cuenta. O sea, que es diferente para cada familia. Sí, puede ser diferente, pero la cosa importante es tener su información ya listo en caso que te van a pedir ponerlo manualmente. Ahora, nos vamos a mover un poco hacia el rol de los estudiantes porque ellos también tienen un rol y una responsabilidad en llenar este formulario. Uno de los requisitos de FAFSA es que los estudiantes ya tengan su lista de universidades en donde quieren emitir su información. Háblanos acerca de este requisito. Sí, una parte que le piden el formulario es que ponga una lista de escuelas. Puedes tener hasta 20 escuelas en lista ahí para mandar esa información del FAFSA. Entonces, no tienes que elegir solo una. ¿Tiene que ir en algún orden específico o no importa? No importa el orden. Es importante que lo tenga ya puesto ahí a las escuelas correctas. Puedes chequear que cada escuela tiene un código federal. Cada escuela lo va a tener ya publicado. Y si no, lo puedes buscar en el formulario propio poniendo la ciudad y el nombre de la escuela para ver qué es la escuela que quieres. Pero puedes poner hasta 20. Entonces, no tienes que escoger cuál quieres porque hay opciones. Leslie, ¿qué nos puedes contar acerca de las becas y préstamos y otros tipos de ayuda financiera que se determinan a través del FAFSA? Entonces, hay tres formas de ayuda financiera que es lo más común, que son las becas, la ayuda de la universidad y también los préstamos federales. Entonces, cuando ya la FAFSA esté llena, las escuelas obtienen esa información para ver cuál es la necesidad que tiene el estudiante. Es individual, de cada familia es diferente porque escuchamos todo el tiempo a mi vecino, le dieron y piensan que ellos también le tienen que otorgar el mismo monto. No, sí, eso depende en la información que ya pusiste de los ingresos y lo que uno ahora, cosas así. Y eso todo es diferente para cada familia, cada estudiante. Puede ser diferente. Entonces, lo primero, que es lo más importante, son las becas que uno puede obtener. Y la beca federal, Pell, que se llama, eso ya los estudiantes van a saber cuando ya hacen el FAFSA si es elegible por eso. Lo que es después son las becas estatal. Y eso, las escuelas le dan la oferta a los estudiantes. Entonces, eso también está conjunto con el FAFSA en muchos de los estados. Y lo último siempre es de la universidad propia. Y esas becas pueden ser de forma de necesidad, pero de otras maneras también. Es muy importante que hables con la oficina de admisiones de las escuelas para ver cómo las becas de la universidad propia se obtienen. Porque a veces es el FAFSA y también a veces es otra información que necesitan para esas becas específicamente. Ok, porque hay muchas becas disponibles en cada universidad. Pero uno tiene que individualmente pedir esa información de la universidad. Es lo que nos estás compartiendo. Sí, lo más importante son las becas del federal y de estatal, que ya uno puede ser elegible por llenar el FAFSA. Entonces, es la primera parte. Y también a veces con el FAFSA se da ayuda económica de las escuelas. Pero sí, es siempre importante que los padres y estudiantes si están interesados en una escuela específicamente, que pregunten en la escuela sobre otras cosas que necesitan para las becas de la escuela. Claro, porque todo monto ayuda. Sabemos que los estudiantes tienen muchos gastos. Así es que inclusive pequeñas becas ayudan muchísimo con gastos de libros y otros gastos que tienen los estudiantes una vez que empiezan su año escolar en la universidad. Y lo próximo serán los préstamos federales que le van a ofrecer si uno llena el formulario. Y hay préstamos con subsidio y hay un préstamo sin subsidio. Leslie, ¿cuándo es que los padres pueden saber si sus hijos fueron elegibles o aprobados para el FAFSA? Entonces, es muy importante recibir ese correo electrónico de la confirmación. Ahí es cuando te van a decir, ok, usted ya llenó la aplicación, ya lo procesamos y la mandamos a la escuela. Y ahí tiene, como dijo el SAI, que es el índice de ayuda estudiantil, que si uno tiene ese número, eso ya significa que ya está procesado y que ya está listo. Y además te mandan para revisar otra vez lo que has hecho en la confirmación. Puedes leer un enlace para ver, ok, lo hice bien, si quieres ver si necesita corrección. Entonces hay chance de revisar cada vez la información que diste para que veas que las escuelas tengan la información correcta que usted quiere que ellos tengan. Y eso es cuando ellos, ya el padre, si ya ve eso, el FAFSA Submission Summary y ya revisó la información que está ahí, el estudiante ha hecho lo mismo, ya pueden tener confianza que esa información ya ha estado procesado, que las escuelas ya están listas para cuando ellos dan sus ofertas, se lo van a dar al estudiante. Si hay una situación que usted sí te ha dado todo eso del gobierno, pero no has escuchado nada en la escuela, puede ser que la escuela hay algo que necesita más y eso es cuando usted necesita contactar a la escuela directamente, que no te han dado la oferta, pero usted ya ve que el gobierno ya te aprobó por eso. Y también cuando reciben la información de lo que el monto que han sido aprobados, en el caso que la familia no necesite ese monto que inicialmente pensó que iba a necesitar, porque tal vez en el proceso hubieron cambios, ellos tienen que mandar una segunda confirmación una vez que reciben esa carta con el monto que van a recibir, aceptando el monto o automáticamente es aceptado. No, entonces lo que te manda el gobierno en correo electrónico del FAFSA, eso solo diciéndole que estás aprobado, pero la oferta para aceptar o no aceptar viene de las escuelas propias y usted nunca va a aceptar algo directamente con el gobierno federal de los préstamos o de los becas, nada es directamente con ellos, siempre será directamente con las escuelas, porque las escuelas van a ser los que le dan la oferta. Ok, entonces si uno quiere rechazar un préstamo o quiere aceptar un préstamo, va a ser por las escuelas, pero el gobierno siempre te va a decir que tienes el fondo que está elegible para usted, que la escuela te oferte. Ah, perfecto, entonces ese es un segundo paso con las universidades directamente, por si hay esos cambios en los montos que va a adquirir el estudiante. Leslie, ¿el último consejo para las madres y padres de familia que quieren ver a sus hijos realizados con un diploma universitario? Mi último consejo será que no se rinden durante este proceso. A veces el proceso parece con dificultades, pero también hay soluciones, hay ayuda gratis, hay gente como consejeros en cada escuela que están ahí para servirles a los estudiantes y a los padres para que ellos puedan realizar este sueño. Es muy importante que los estudiantes y los padres juntos hablen con ellos mismos para ver qué quieren que pase con la educación secundaria, ¿no? Que ellos quieren colegio comunitario, colegio de cuatro años, o si ellos quieren otra cosa para su estudiante, que el estudiante también sea parte de esa conversación. Es importante también que uno pide por ayuda. La ayuda está ahí por uno. Uno tiene que pedirlo para que uno, como yo, pueda explicarle las cosas que son complicadas o que no entienden. Eso es muy común por todos. Entonces, eso existimos nosotros para servirle a uno. Exacto. Muy importante la ayuda y preguntar. Es fundamental para poder llenar este formulario apropiadamente. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Como hemos dicho durante el programa, la educación universitaria le podría cambiar el futuro económico a una familia. No se vayan. Regresamos en un minuto. Gracias por acompañarnos hoy en Línea Directa. Sabemos que como padres, siempre buscan lo mejor para sus hijos. Y completar el formulario FAFSA es un paso esencial para asegurar que nuestros estudiantes tengan acceso a becas y ayuda financiera que pueden cambiar sus vidas. Recuerden, FAFSA es la llave que puede abrir las puertas a la educación universitaria y un futuro mejor para toda la familia. Estuvo con ustedes, Claudia Morcelo Pelegrino, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!